¡Nos vamos! Yo se desgracia, Tani Navarro en el torrente de Bezano Montijano Te se trajo una camisa como la mía, profesor Yo se de la suya más cara la mía es de décima y acudiones Y en el torrente de Bezano Montijano en la fiesta de Ando te llame La salida es buena para escuchar el canto De Perdido González Orgullo de Plata Naves Nos canta de esta manera, compa PCM, producciones Lili Zamaniego Oficial Nézimas y ya con Dios en vivo El Mundo TV ¡Gracias! ¡Yepa, guitarra! ¡Y vamos! Y mi vida se fue con ella Oiga, la mujer bonita Lástima que tenga dueño Como soy un campesino Me gusta la cacería Tengo una perra de cría Muy buena para un saíno Con un perrito abarcino Que corriendo es muy valiente Un tremendo combatiente Carne de monte me da Que de lo viejo que está Ya no tiene ningún diente Me gusta la perra de Londra Déjame la ropa tuya Porque mañana la lavo yo La sociedad protectora De animales debería La poca fauna de hoy día Protegerla toda hora Ya que la fauna y la flora Que tiene nuestra nación Pocos animales son Los que en las montañas vemos Si cada día los tenemos En peligro de extinción ¡Guaya! Milín Zaquiro Un saludo Tremendo artista de este área También de la décima ¡Ay! ¡Ay! Y a la mujer bonita Parece que estoy cantando En las tierras del copé Voy a hablar de que sería Materia muy conocida Que es un hábito de vida De acá De la tierra mía Pienso que es la puntería El requisito mejor Un rifle, un encendedor Un puñal También un perro Que acompañe en mundo y cerra La vida del casador La vida del casador Con ella Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Dicen los que me conocen Que soy un buen tirador Tirando soy el mejor Con mi escopetita doce En esto ya tuve un roce Con un mano y gordo real Lo maté con un puñal Por allá en la cordillera Sé que si es la ananza entera Tengo que pagar un platal Y va preso ¡Au! 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 Yo me voy, yo me voy pa' Valle Rica Llegó un tigre a San Miguel Por allá por Palmas Bellas Solo quedaban las huellas Y no se dejaba ver Se dedicó a comer La recia de los campesinos Era terrible y felino Haciendo sospechoría Que ya nadie se andrevía A andar solo en los caminos ¡Echa, Samaniego! ¡Echa! Sentimiento Cazadores en pendiente Cuando llueve se rebalan Y al escaparse una bala Se suscitan accidentes También hay que ser valiente Al enfrentar un furor De una manada, señor Y aquellos puercos de monte Que hacen que el peligro afronte La vida del casador Lleva, que venga el matito ¡Ay, mambo! Lleva ¡Au! 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 Tati, Tatiana, saludos ¡Lleva, guitarra! ¡Au! 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 Lleva ¡Au! Mi vida se fue con ella Oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera Dicen que soy planetario, tierra de mi abuelo Juancho Por eso que allá en mi rancho, la carne de monto diario Compro lo más necesario, ir al super no me apura Porque la tengo segura, veinticuatro horas al día Es mejor la cacería, porque la cosa es tan dura ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se está rechando el viejo! Daniel Pérez preocupado, Manuel Pérez preocupado Le dijo a su hijo Daniel Pues tendremos que vender lo que queda del ganado El tigre se ha desatado Baja del bosque sombrío Y cerca del cacerío Caza todo lo que quiere Que ya ni las mujeres pueden ir a lavar al río Ese tigre agujeriego ¡Echa! ¡Oiga! Se tigre tiene que andar en dos patas Sentimiento ¡Ay! 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 ¡Maybe me merece! ¡Ay! ¡Ay! Parece que voy llegando donde vive mi pulita El cazador verdadero, pues pone al perro a rastrear No lo tiene que jupiar, va rápido al pasadero Pero si el perro es ligero, olfatea sin temor Levanta con gran valor, puede majar hasta el tigre Que hace que mucho peligre la vida del cazador Dale, dale locutores, si no pa' yo quedar como locutores La llave está enfermo ¿Qué onda, llamada, que no come? ¡Veja! Bueno, qué bien, qué bien Sentimiento A usted de gracia Tani Navarro Uno por uno En directo En el Jardín Marita En el copero de la pintada En el cumpleaños De Antonio Llangues Señor Décimos acordeones De Panamá ¡Opi! ¡PCM! ¡Kevin López! ¡Vamos a pedirle un saludo a Canolí Latra! ¡Champaduce! Saludos, saludos, viejo Está en sintonía Bien Cuenta Canolí ¡Eh! ¡Carlo López! ¡Mi hermano! ¡Saludos de la familia! ¡Pelotero! ¡Todo! ¡Ese es! ¡Llámenos con Dionita! ¡Eh! ¡El baile joyo! ¡Mañana! ¡Haz un rato que no voy a la cantadora! ¡Yo sí, carajo! ¡Vamos! ¡Crispy! ¡Ah, no, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte ese aplauso por la ardita en tarima! ¡Se escuche! ¡Arrancaba! ¡De compadre! ¡De cantaba! ¡De esa pluma indeleble! ¡De ese poeta! ¡Derecho reservado! ¡Derecho reservado! ¡Cómo no! ¡Seguía! ¡Ostupersona! ¡Lidia Samaniego! Yo conté una décima que yo hice Esta décima la hice yo porque me la pidió Prudencio Ramos De este tigre fue allá en la zona de él Este hombre comió de ese tigre Ese tigre se dedicó a acabar con todo El tigre era tan valiente de ese pie Que por las montañas andaba La gente no lo encontraba y el animal muy valiente Según me contó de frente un amigo cierto día que el tigre con valentía viajaba suave en silencio le comió la yegua a Prudencio lo único que tenía Hombre le damos el saludo a Miami Mira como son los versos el verso ese que acaba de recitar Lili me trajo a coordinación un verso de Nacoda de allá de Guayabillo hay un tigre en Guayabillo cuentan que es de buen tamaño que está haciendo mucho daño matando vacas y novillos El viejo Delphín Castillo una noche lo agüaitó pero Delphín se durmió tirado sobre la maca como bramaban las vacas cuando el tigre apareció y Delphín dormió Mire pues el que estaba cuidando Antenio Vito Vargas usted cantaba No yo no canté yo estaba viendo yo me quedé si oye Alpi este hombre es muy popular acá en la tierra de Cocle No si yo lo veo yo me topo con él en diferentes cantaleras un gran amigo muy 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 decente humilde así como nosotros la gente del campo humildad Avevo